Matazo por tercera, pueden ser dos. A segunda, un out. A primera, doble play. Del cinco al cuatro, al tres. Fuerte barrida con acto de bronca en la intermedia. Fuerte barrida de Alex González. Y empiezan los empujones. Empiezan los empujones. Se vaciaron las bancas. Cinco, cuatro, tres, la doble matanza, pero se quedaron mirando tanto David Pidal como Alex González, que llegó fuerte al cojín de la intermedia. Hacemos una pausa. Volvemos al Freinano. Están ganando los guerreros. Siete carreras por tres. Parte alta del séptimo capítulo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estamos de vuelta, amigos, para cerrar la entrada. Siete, pero antes, pues Oaxaca está ganando siete a tres. Se armó la bronca. Una barrida, pues, ahí fuerte de Alejandro González. David Vidal aguantando la situación. Eso sí, pues, se miraron feo. Y eso ya generó algo que fue más allá de un conato de bronca. Ya hubo incluso intento de golpearse entre algunos peloteros. Luis Jiménez, sobre todo con Alejandro Ortiz. Se encararon fuertemente. Vamos a ver si no vienen expulsiones, suspensiones. Hay que estar muy atentos porque vaya que esa bronca, ese conato que inició con miradas feas entre González y Vidal en segunda. Se extendió, pues, prácticamente hasta la zona del dog-out de los guerreros de Oaxaca. Sigue encendido Alejandro Ortiz, varios peloteros. Pues, Carlos, esto está bien caliente. Pues, sí, todo inició por la fuerte barrida de Alex González en la intermedia sobre David Vidal. Vidal se le quedó mirando a González. Se vaciaron las bancas.